¡Hola amigos! ¿Cómo estamos? Hoy estamos en otro vídeo para el canal, ¿vale? ¡Ah! Ese animatronico ya los extrañaba. Este... Vale. Seguimos en este fan mail, ¿vale? Y puede que hoy me haga la 2... Y la 3. No sé, depende. Yo creo que en este día, ¿vale? Porque para todo un vídeo no me alcanza. Todavía no he... No he platicado con papi YouTube. Vale. Seguimos con la... Animatrofilia. Vamos a ver qué nos dice ahora. ¡Hola! ¡Hola! ¡Eso fue Candy! ¡Es nothing to be concerned about! ¡But the animatronics do have these minor glitches! ¡Uh, yeah! ¡Uh, we're of course trying to get them fixed! ¡Uh, but you should know some of them so you don't get, uh, nervous if you hear anything! ¡Let me see! ¡Um, the animatronics sometimes start to walk around on their own! Sometimes in the morning you find them in the strangest places. So you may see them walking around while you hear. Some of their sensors are bit wonky. Oh, and in case the animatronic is experiencing violence, in order to guess, the animatronic will try to seek out the cause and stop it. Yeah, yeah, I have no idea how it decides to do that, but it doesn't seem to mind if it's children, you know, it's weird. If the children play cops and robbers, you know, and one of them gets shot, the animatronic's don't really work out in the ordinary. Except after that day, the animatronic's don't really seem to function properly around adults, especially not around the staff. Yeah, the animatronic seems to ignore you most of the time, you know, unless you come near them. And they just turn their heads and look at you. But if you get mad at least, I will be too bad. If... Many are starting to disappear. Yeah, they're small. Em. Foremost of what he kind of said is... Saying, meiner, you've gotten it. Espero que no hayas tenido problemas con los animatrónicos Eh, dije animatrónicos Digo, con la pizzería Eh, sé que puede sonar loco Pero ya hay gente que nos ha dicho que los animatrónicos Parece que tienen mente propia Y Cindy ya no está ¿Dónde está Cindy? ¿Estás en el Black Backroom? ¿Te oí la Cindy? Ah, aquí está macho Vale, este Que no hayas tenido problemas Este, pero Básicamente lo que nos han dicho es que ya hay varias ¿Por qué ha sonado una musiqueta? Poppet, ¿estás aquí? Vale, ya sé por dónde viene Cindy Y por dónde viene Candy, perfecto Creo, creo Si no me equivoco, que en esta noche Ya empieza a salir Chester El mono Hola, hola Cindy, es muy bonita Eh, no, se me ha apagado Vale, pero este sigue aquí, va a venir Cindy primero Básicamente que ya No hayamos tenido muchos problemas con Los animatrónicos Y yo me estoy durmiendo Como se nota que yo estoy más parada Día que de noche Pero bueno, yo nunca dame ¿Por qué? Porque así soy yo Vale, Cindy ya está por venir Ve, Cindy Tengo un regalita para ti ¡Un portazo en la cara! Hello there Candy no se va a mover Como no me va a dar miedo Este ya se fue Vale Hostia ¿Y ahora Candy? Ah vale, no avanzó mucho Tres de la mañana, ojo Y cuatro Cuatro y cuatro minutos Macho Creo que esta noche dura diez minutos Justo O al menos que dure dos Vale Lo vamos ¿Veis que os digo? ¿Veis que os digo? Ya empieza a salir Chester Y yo estoy agotando energía por tonto Vale La energía en estas noches Son Son oro Digo, ¿qué oro? Son adamantium O sea, lo más valioso que hay Cindy ya va a venir Candy No está por venir Chester llame Cindy Tengo otro regalo para ti Cindy Te quiero Vale Vas a venir ¿Vienes o qué? Ya me aburro Hola ¿Cómo estás? Vale Cuatro de la mañana Seis minutos Creo que lo lograremos Sin hacer Pausas Vale Siempre revisad estas cámaras ¿Vale? Primero Vale, Cindy ya se fue Siempre revisad estas Primero ¿Vale? ¿Veis? Es lo que os digo Chester ya está aquí Vale Candy Cindy O sea, están aquí pegados los tres Tío Cindy es la más rápida ¿No? ¿Cómo sé que se llama Cindy? Por estas, macho Aquí dice Candy Cindy Son los que también voy a agregar a la historia ¿De qué ojos son sus? ¿De qué color ojos? ¿Los tiene? Tipo cafecito, ¿no? Creo que sí Y este también Vale, lo de las series Puede que haya una mini pausa, ¿vale? Y ustedes otra Este Puede que haya una mini pausa Pero es que Pero es que En este programa Digo en este programa En esta computadora El programa fotos Falla, ¿vale chicos? Este No No funciona muy bien Que digamos Apenas 5 de la mañana En serio Madre mía Se sanitará las duras Y no me ha venido a atacar más que Cindy Tío Cat ¿Qué te pasa? ¿Por qué no te mueves? Tío, como Cat Uy, hostia Os juro que me da Que susto Pensaba que no se le veían los ojos Este Os juro que me da un susto Vale, ya basta Es que justo He revisado la cámara Y donde veo Así de aquí Volteo a la cámara Veo a una niña, ¿vale? A una niña con el pelo Hacia el frente Os juro que he visto eso Creo que tengo que dejar De ver mucho que hizo Vale, también los timings Hostia No que no te movías, macho Vale No voy a grabar muchos videos Con el Dude Recorder, ¿vale? Por eso no he estado subiendo muchos Porque descubrí que el Dude Recorder Es el que falla Ah, sí Va, va Vale Creo que ahora nos toca Vale Ready Son pizzas, macho Vale Nos toca video Ah Es audio Vale Vale Estoy escuchando Ya saben que ya no me pongo casco Ya tengo bocina Así que el susto va a ser grande Alguien camina Hostia Hostia, que susto ¿Qué leches? ¿Qué leches? ¿Vean? Vale Chicos y chicas Espero que les haya gustado esta noche Vale Estos nuevos secretos que estamos sacando Porque créanme que a mí No entiendo ¿Qué era ese lindo? ¿Era Tenía sangre todo encima? Creo que sí Y además que hacía con dientes de pico Macho Y se supone que tienen que tener redondos Para que no dañen a los niños Pero bueno Chicos y chicas Espero que les haya gustado Ya sí Denle like Suscríbanse Compartan ¿Vale? Y enseguida Bueno, enseguida no creo Pero grabaré la noche de tres Así que Chicos Mis animatrónicos Nos vemos Hasta la próxima Chicos Chao